Punto por Punto Excelente tarde de jueves ¿Qué ocurrió tras la detención del exalcalde de Cuernavaca, Antonio N? Aquí se los tenemos en el resumen informativo de Punto por Punto Televisión Soy Enrique Domínguez, comenzamos Se quedará por lo menos un mes en prisión preventiva Antonio N, exalcalde de Cuernavaca Hasta entonces, concluirá la investigación Defensa apelará Que bajo su perspectiva se configuraba un delito más grave Por la prisión preventiva oficiosa Que es el de ejercicio abusivo de funciones Y fue por el cual vinculó a proceso De manera oficiosa, él puso la prisión preventiva Punto por Punto Que se repare el daño por más de 9 millones de pesos Exige el Instituto de Crédito Pero recuerda que hay denuncias en contra de la administración anterior a la de Antonio N Punto por Punto Que se haga justicia a la sociedad, dice el alcalde de Cuernavaca Habrá que darle seguimiento al juicio Y esperar a que se haga justicia a la sociedad Punto por Punto Consejeros universitarios se burlan de la consulta estudiantil en la Facultad de Derecho E imponen a Graciela Quiñones, del grupo Que ha mantenido el control político en esa unidad académica Punto por Punto Previo al Consejo Universitario, el rector ofreció transparencia en la elección Cada uno tomará su decisión y votará por el plan de trabajo que ellos piensen que sea el mejor Va a respetar la decisión de todos los consejeros De todos los consejeros universitarios Se va a respetar completamente Y bueno, creo que eso de dados cargados Pues no checa, la cuestión es que exista democracia en nuestra universidad Punto por Punto Ola de asesinatos de nuevo Tres anoche en Yautepec Y hoy, otras dos personas fueron asesinadas en la colonia Las Rosas de Temisco Punto por Punto Incendio en un negocio de comida china sorprendió a personas en el centro de Cuernavaca Solo hubo daños materiales Punto por Punto Arrancó en cuatro operativo por celebración del aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón Para poner en marcha el operativo de seguridad con motivo de las festividades conmemorativas Del 257 aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón Punto por Punto Solo simulan autoridades en violencia de género, dice diputada Simulación Por eso es que el año pasado hicimos una iniciativa para que fuera tema de juicio político El que aquellas autoridades que tienen a su casa Punto por Punto Jimena Pérez, niña de 12 años, va al mundial de karate do en Irlanda Pero ninguna autoridad la apoya con sus viáticos Su familia pide ayuda a ciudadanos Punto por Punto Adiós al horario de verano Se impuso la 4T en la Cámara de Diputados Federal Que de un plumazo lo eliminaron En contra, es más electricidad la que se gasta Estoy en contra de que se haya quitado el horario Porque como mi compañera lo dijo, se gasta más energía y aparte el día casi no dura mucho Punto por Punto Gracias por su atención, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas Donde les presentamos la información ampliada de El Resumen Informativo Soy Enrique Domínguez y el día de mañana lo espero con más información ¡Suscríbete al canal!